La palabra, el diputado Hernán Berizó. Gracias, señor presidente. Bueno, el aporte solidario y extraordinario que nos convoca hoy, por única vez, no es nada más ni nada menos que, como dijeron diputados que me presidieron, un impuesto que seguramente llegó para quedarse, no es un impuesto a la riqueza, no es un impuesto a las grandes fortunas, como muchos legisladores y funcionarios pregonan en los distintos medios y así profundizar la grieta ya existente en nuestro país. Este es un impuesto que va directamente a pegarle a la producción. Durante el 2020, mientras el gobierno elaboraba este proyecto, paralelamente, señor presidente, se intervino y se trató de expropiar Vicentín. Paralelamente, se producen usurpaciones a establecimientos rurales, muchas veces con funcionarios nacionales dentro de las tomas. Paralelamente, a lo largo y a lo ancho del país, se siguen produciendo roturas de cirugosas y otros hechos que generan la desconfianza y el temor del sector productivo y así los que tienen espalda se radican en el exterior, quedando cientos de familias argentinas sin trabajo. Bien, en ese sentido, la pregunta no es cuánto más se le puede sacar al sector productivo, sino qué va a hacer el gobierno con los recursos que recaude con este impuesto, ya que llama la atención, y lo supo decir un diputado preopinante, que el 25% va a estar destinado a la exploración y el desarrollo de gas natural. Y eso me lleva a recordar el año 2005, 2006, ese proyecto monstruoso que fue el gasoducto del sur, que iba a ir entre Venezuela y Argentina, 15.000 kilómetros de gasoducto con una inversión de 23.000 millones de dólares, fotos de presidentes, funcionarios, anuncios, y todo terminó en la nada, mejor dicho, no en la nada. En el año 2011, Argentina tuvo que empezar a importar gas por 50.000 millones de dólares hasta el año 2018. ¿Qué quiere decir con esto que estamos improvisando, señor presidente? ¿Cuál es el plan para reactivar el país después de la pandemia? Un impuesto confiscatorio no puede ser un plan. Poner en pie de igualdad a alguien que tiene 100 hectáreas en la zona núcleo y una cosechadora con alguien que tiene mil millones de pesos y vive de rentas del exterior, realmente no es un plan. Cuando se ataca al capital productivo, cuando se ataca al capital privado productivo, se está atacando al motor que genera empleo real y germino. Y de esa manera se le está sacando peso al Estado, que ya de por sí tiene muchos compromisos adquiridos. No le demos una connotación política a este impuesto. Escuché a funcionarios de esta semana decir que con este impuesto se va a ayudar al gobierno nacional en el gran esfuerzo que hizo durante todo el año y en la pandemia. En realidad el esfuerzo lo hicieron todos los argentinos y las argentinas. También es verdad que quiero responderle a una diputada preopinante que dijo que este impuesto viene a paliar los cuatro años de desigualdad del gobierno de Mauricio Macri, yo le diría a la diputada, que camine un poco más el conurbano, ya que la falta de agua potable, cloaca, asafalto, inseguridad y muchas otras cosas más no son producto de cuatro años, son producto de más de 30 años en las cuales gobernaron intendentes de su mismo signo político. Por último, señor presidente, este impuesto no le saca plata a los ricos para darle a los que menos tienen. Este impuesto llega para darle un duro golpe a esta agonizante economía y por ende a todos los argentinos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.